El presidente de la Asociación Mariscal Castilla, señor Carlos Ramos, se refirió al avance de la construcción de módulos en el mega mercado, invitando a los comerciantes y usuarios a la inauguración de este centro comercial el 21 de enero, indicando que realizarán un gran show dirigido a usuarios y niños asistentes. Efectivamente, primeramente mi saludo a todos los periodistas que están acá presentes, para poder escuchar cualquier pregunta que crean conveniente y poderle responder al pueblo de Chincha, todos los avances que están en este mega mercado de la primera, segunda etapa y próximamente de la tercera etapa. El retiro de los comerciantes, de comercio informal en Chincha, ¿cómo va el proceso aquí en el mega mercado? Bueno, ahorita, como ustedes están viendo, ya ahorita nos encontramos en lo que es la segunda etapa. La segunda etapa, como ustedes ven, ya se está avanzando en lo que es la construcción. En la tercera etapa, ya próximamente estamos también en la venta de los puestos para la tercera etapa de los comerciantes que no han podido obtener sus lotes. Pero sí, en la primera y en la segunda, ya todos los puestos han sido vendidos. Ahorita lo que nos queda es una tercera etapa, que es la tercera y última. ¿El 21 se ha programado la inauguración ya? Efectivamente, hay una feria agropecuaria el día 21 y 22, donde ahí lo estamos tomando como la inauguración de este mega mercado para que vengan los clientes y también nuestros comerciantes, hermanos comerciantes, para que puedan vender sus productos. Tanto es así de que realmente van a venir también compañeros o hermanos comerciantes de Lima y de otros departamentos. No, ha trascendido que va a haber incluso un show artístico, ¿no?, para toda la población. Efectivamente, estamos en ese proyecto de que vamos a tener artistas participantes, tanto de Lima como de Chincha, ¿no?, para que ese día también este juego recreativo para los niños, efectivamente para los niños, para los adultos también lo que es cuestión de comida, ¿no? Entonces, todas esas cositas estamos proyectándonos para poder salir como corresponde para ese día 21 y 22. Entonces, invito a todos los caseros, pues, de esas zonas donde ustedes han estado posados por años para que vengan aquí y continúen comprándoles. Efectivamente, les invito a los hermanos comerciantes de Chincha que aún faltan obtener su puesto, no venir acá a la segunda etapa que hay una oficina para que puedan obtener su lote de la tercera etapa. Así como también les sugeriría que a todos los compañeros que ese día 21 y 22 estén presentes acá para poder vender su producto de cada uno que tienen para la venta. ¡Gracias!